Llegó el momento esperado por todos, estamos listos para narrarles a ustedes el mejor partido de la historia de Colombia, hoy 27 de mayo, el equipo de la Colombia Humana, el equipo de la paz, la vida, con su máximo líder Gustavo Petro se enfrenta al equipo de la corrupción y de la guerra, el mismo de los falsos positivos y de las masacres con sus principales figuras, Álvaro Capuribe, Iván el Títer Duque y Germán el Toscorrón Vargas Lleras. El público se emociona, más de 50 millones de colombianos a la expectativa, el pueblo en su gran mayoría respalda al equipo de la Colombia Humana, les damos a conocer la nómina del equipo de la corrupción y la guerra, en el marco, el fiscal Néstor Humberto Martínez atajando las más de 300 denuncias contra Uribe, en la defensa del inquisidor, el ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, el periodista Darío Rismendi y Andrés Felipe Arias, quien fuera la figura principal del equipo Agroingreso Seguro. En el mediocampo Luis Alfredo Ramos, Carlos Volme, Trujillo el dinosaurio y Germán el Coscorrón Vargas Lleras. Delanteros Álvaro Capuribe, Iván el Títer Duque y si falla el títer se la juegan con el peluca Fajardo. La nómina del equipo de la Colombia Humana tendrá en el arco a la Corte Penal Internacional para evitar que el equipo de la corrupción y la guerra siga cometiendo más crímenes de deshumanidad. En la defensa jugarán por la Colombia Humana la honestidad, la justicia, la paz y la vida. En el mediocampo la inversión social y la igualdad, como delantero Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, el senador de la decencia, el capitán del equipo de la Colombia Humana es Gustavo Petro. Señoras y señores, amantes del fútbol, salta al terreno de juego el equipo de la corrupción y la guerra. El equipo de la Colombia Humana, encabezado por Álvaro, el Capuribe, el público la rechifla. Ahora salta a la cancha el equipo de la Colombia Humana con su capitán al frente, Gustavo Petro. El público se emociona. Más de 50 millones de espectadores ovacionando a la Colombia Humana. En el día de hoy, el equipo de la Colombia Humana necesita anotar 5 goles. Uno por cada pilar de su programa de gobierno. Un gol por la salud, un gol por la educación, un gol por el medio ambiente, un gol por la economía y un gol por la justicia. ¡Esa es la meta! ¡No es imposible! Lo vamos a lograr con el respaldo del pueblo de Colombia. Al equipo de la corrupción y la guerra lo patrocinan. ¡Odebrex, Motosierras, Cadena, los empresarios Luis Carlos Sarmiento Angulo, Ardila Nube, Mario Santo Domingo, con los banqueros del Grupo Amal y todas las multinacionales que se roban nuestros recursos y destruyen el medio ambiente. Al equipo de la Colombia Humana lo patrocina el pueblo de Colombia. ¡Señoras y señores! Esto se va a iniciar. Los jugadores se encuentran ubicados en sus posiciones. En el círculo central, los capitales de ambos equipos, el árbitro les dice Juegos Limpios, señores. Levanta su mano derecha, suena el silbato y arrancó el partido. En el primer saque para el equipo de la corrupción y la guerra, el balón lo toma el capo Uribe. Avanza hacia la parte lateral de la cancha, lo persigue la Corte Penal Internacional. Está quien lo agarra, pero con mucha maña el capo Uribe se escabulle. Entra la justicia y también le va de... Avanza el capo, levanta su cabeza, mira quién pasa el balón, pero prefiere quedarse con él. Ya lo tuvo ocho años y nada que lo quiere soltar. Se le muestra, se le muestra, señoras y señores, y va en el títere Duque y el capo Uribe le pasa la pelota. La inversión social lo persigue. El títere Duque la evade dando muestras que no quiere nada con inversión social. Entra la paz, la deja en el camino y dice, quieta señora, yo prefiero la guerra. Gustavo Petro se acerca velozmente al títere Duque. El capo Uribe le quiere meter una zancadilla, pero Petro, con mucha inteligencia, lo deja tirado en el terreno de juego. Se acerca Petro a Duque, el títere trata de esquivarlo, hace una pinta extraña, pero Gustavo Petro no le come cuento y le quita la pelota. Avanza Petro con inteligencia, avanza Petro, a su lado corre, sus compañeras de juego, la paz y la equidad. Se le muestra la inversión social y Petro le pasa el balón. Avanza la Colombia Humana, nuestro equipo, tu equipo, el oncero del pueblo. El eférico en poder de la inversión social se interpone el inquisidor Alejandro Ordoñez Maldonado, el ex procurador. Para la inversión social se la juega toda y le pasa la pelota a Gustavo Bolívar. Avanza Bolívar, el senador de la decencia. Se acerca velozmente a la portería de la corrupción y la guerra que defiende el fiscal Néstor Humberto Martínez. Avanza Gustavo Bolívar, se hace agua, se da el área del equipo de la corrupción y la guerra, levanta su cabeza, se cruza Gustavo Petro, Bolívar lo observa, lanza el centro, Bolívar lanza el centro, entra Petro, la pelota en el aire, salta Petro, el cabezazo al marco, impacta con su frente, hombre inteligente, aquí puede ser, aquí puede ser, aquí puede ser, la pelota se metió y gol. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol hasta el 4, necesitamos anotar 4 más, señoras y señores, para ganar 5 a 0, el pueblo de Colombia, la Colombia Humana, mi equipo, el equipo del pueblo, con nuestro respaldo, con nuestro respaldo, señoras y señores, ¡qué golazo! ¡Se vive, se siente, Petro Presidente!